Estamos transitando uno más de los 21 encuentros por la inclusión. Tenemos un lema, todos los años tratamos de poner un lema para que los chicos sepan más allá de que el encuentro apunta a que la diversidad es la protagonista. Hoy nuestro lema es hoy todos somos protagonistas de la diversidad. Este encuentro lo organizamos todos los años y convocamos a todas las escuelas comunes, a las escuelas especiales, a los centros de día, que de alguna u otra manera hicieron alguna actividad de concientización con CILSA. En esta oportunidad están las escuelas especiales como en una especie de feria mostrando distintos proyectos para que todos los chicos de las otras escuelas puedan conocer en qué andan, todos los adelantos que hay con la tecnología, para todo lo que es aprendizaje, juego, porque todo lo que tiene que ver con la inclusión va mucho de la mano con la tecnología. Con el correr de los años y de las diferentes jornadas notas un cambio de concientización, notas la respuesta de cara a todo el trabajo que realiza año tras año CILSA. Sí, hace un tiempo que noto mucha fuerza y mucho empuje de parte de los centros de día, de las escuelas especiales. Ellos tienen mucho para enseñarnos, para mostrarnos. Han avanzado mucho en un montón de cosas que hacen a la vida común. Y es lo que yo quiero que hoy se vea, que todo lo que ellos avanzan como personas, en su aprendizaje, en su estar en el mundo, en su participación en la sociedad, pueda ser vista, reconocida y naturalizada, porque de eso se trata. Somos todas personas, con o sin discapacidad. Entonces, yo creo que hemos avanzado mucho, que no tenemos que aprender tanto, sino dejarnos llevar por esta convivencia donde nos involucra a todos en las diferencias. Ese es el mensaje y eso es lo que yo veo, ellos me dejan ese mensaje. Tenemos que enriquecer esta convivencia donde nadie es igual al otro y todos tenemos que respetarnos y valorar los derechos que tenemos.